José de Jesús Román Vargas, 61 años, de San José del Cabo, Baja California. Un saludo para mi esposa María de Lourdes Negrete Aguilar, de 71 años. Y una felicitación para todos ustedes, que hacen un equipazo. Dedíquenle el tema que sigue. Nuestro director artístico tan aclamado Checo Padilla, ya regresa el micrófono de Buenos Días. Una rosa pintada de azul, es un motivo. Una simple estrellita de mar, Es un motivo. Escribir un poema es fácil. Si existe un motivo. Unos ojos bañados de luz, son un motivo. Unos labios queriendo besar, son un motivo. Y me quedo mirándote a ti, encontrándote tantos motivos. Y yo concluyo, que mi motivo mejor eres tú. Unos ojos bañados de luz, son un mar, Son un motivo, son un motivo, unos labios queriendo besar, son un motivo, y me quedo mirándote a ti, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. En verdad que tú tienes muchos motivos. Muchísimos, ¿no? Sí, y hoy los trajiste todos. ¿Pero cuáles motivos? Sí. ¿Cuál fue la primera canción que cantaste hoy? Ah, sí, ¿no? Ah, ¿verdad? Bueno, pero un motivo es cuando uno tiene un, por ejemplo, un reclamo, ¿no? Yo tengo un motivo para reclamar, ¿no? Yo también tengo motivos para amar, tengo motivos para salir a pasear. Yo tengo un motivo de reclamarle al gobierno por qué descansan los carros. ¿Tengo un motivo? Ajá. Soy ciudadano de, es el motivo más grande que puedo tener yo ahorita, ¿no? A ver, yo sé que muchos, muchos nos hemos enojado, pero ¿para qué insistimos en lo mismo? Ya nos lo aplicaron, ya lo estamos sufriendo. Digo, ¿qué caso tiene? Pues mira, por eso no nos hacen caso el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque, no, ya no, pues déjenlo así, pues que, y al ratito, otra vez. Y al rato te la van a dejar permanente. ¿Te acuerdas de mí, Adelita? ¿Sabes qué queda permanente? No, yo me acuerdo de ti siempre. Ah, sí, Adelita, yo pensé que tenías un bidón ya, ¿no? Sí. No, 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 pero tanto como para que te enojes, no. Enojado no puedes resolver nada. O sea, debemos de tomar medidas, debemos de tomar nosotros las mejores decisiones para que las cosas no sigan pasando así, como a través del voto, Checo. Pero yo no tengo por qué vivir enojada por eso, mejor le pongo remedio dentro de mis posibilidades. O mejor no voto, ¿para qué? No. No, precisamente por eso, por lo que suceden las cosas, como tú señalas, a capricho de unos. Porque no, porque no tomamos la decisión en el momento que podemos tomarla. Ah, para eso es el voto. Pues sí. Bueno, el tal de todos modos gana quien quiere, ¿no? Ana María Velázquez Castillo, de 68 años, de Atizapán. Hablando del no circula, ¿por qué a las iglesias no les prohíben tronar cohetes? Eso también contamina y nadie les dice nada. Coméntenlo, por favor, y ojalá se pueda corregir. Está prohibido, pero nadie hace caso de la prohibición. Pero de que está prohibido, está prohibido. ¡Gracias! 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 Gracias.